Tú me has robado La inquietud del alma Ah, sí, baila Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira ahí que te amo Y te amo sincero Yo quiero verte un besito Apretadito en tu boquita Quiero acariciar tu cara Perderme entre tus brazos Y grita mío Quiero perderme en mis brazos Y no me grita Me traes bien loco Quiero entregarte a ti Mi amor sincero Ya me muero por ti Dime que me quieres Como yo a ti No me hagas sufrir No puedo vivir así Eres para mí Mi lindo tesoro Dime que me quieres Como yo a ti No me hagas sufrir No puedo vivir así No puedo vivir así Eres para mí Mi lindo tesoro No sólo Sí Échale a primera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!